Horóscopo de Tauro para hoy, 5 de agosto. En el terreno profesional Tauro, se te abrirán nuevas puertas. El trabajo tan importante para ti puede dar un vuelco y salir nuevas oportunidades e innovación que te catapulte. Aprovecha el momento. Te harán propuestas que parecen interesantes, pero debes analizarlas bien. Si te interesa alguien no muestres indiferencia, tienes una buena racha en el amor. Si habías discutido con alguien de tu entorno ahora te puedes reconciliar en especial si es un signo de tierra como Capricornio, la compatibilidad en todo será total. Vas a cuidar más de tu estética, Venus tu regente colabora en ello, y lo harás con mucho éxito. Te verás muy bien y con encanto añadido. Trata de encontrar, aunque sea un breve momento de tranquilidad y descanso para valorar mejor tus opciones que serán muchas. En videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.